No, definitivamente no es lo mismo. Después de estar muchos años trabajando en consumo masivo, principalmente en las áreas comerciales, cuando paseé al sector salud pensé que el manejo iba a ser muy similar, y la verdad que no lo es. Creo que es fundamental entender las diferencias entre el marketing de consumo masivo y el marketing de servicios. En la medida que tengamos claras las diferencias, vamos a poder de alguna manera extrapolar lo que se hace en un sector y llevarlo a otro. Creo que eso enriquece mucho las decisiones de estrategia de marketing. Cosas como el entendimiento del consumidor, cuál es la data, en uno definitivamente trabajas con los estudios de mercado previo, en otro trabajas mucho con data transaccional, trabajas con CRM, el go to market es absolutamente diferente, el tema del punto de venta, cuál es el punto de venta en el sector servicios. Cosas como estas abordaremos en la próxima sesión del Top Marketing Program el 7 de septiembre, al cual los invito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!